Prácticamente en todas las ciudades del país y en gran parte de las áreas rurales hay una cobertura de emergencia adecuada. Lo que no quiere decir que esté todo solucionado, entonces bueno, tenemos que avanzar. Fuera de la temporada de verano, áreas rurales alejadas, zonas fronterizas y otras ubicadas al norte del Río Negro son la mayor preocupación. UNASEB avanza en convenios entre sistemas asistenciales con Brasil y Argentina. También prioriza la incorporación de transporte sanitario con helicóptero. Porque sabemos que el tiempo de traslado es un elemento fundamental y no es lo mismo llegar después de un traslado terrestre 5 o 6 horas en las rutas nacionales que llegar, digamos, en términos de una hora en un helicóptero. Mientras, dijo Barrios, el trabajo en educación es constante. Sabemos que estamos en una situación complicada, estamos en una situación muy difícil, muy probablemente haya un incremento, digamos, del 15 a 20% en la cantidad de fallecidos, digamos, a nivel nacional. Y eso nos transforma en un desafío en el sentido de decir, bueno, tenemos que revisar lo que estamos haciendo desde el gobierno central y también desde los gobiernos departamentales. Crecemos poco desde el punto de vista de la población y fallecen los jóvenes en una enfermedad que se puede evitar. Gracias.